Representarnos a España en Eurovisión, ¿quién? María Isabel, María Isabel La pequeña, bueno, 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 bueno Bien, bien, felicidades, que ya estás aquí Mar de Pablo, Carlos Quintero, por favor Muy bien, María Isabel Bueno, ¿albesito o qué? Bueno, ya está Qué bien A ver, ¿qué le decimos a María Isabel? Bueno, pero enhorabuena, pequeñita Enhorabuena Bueno, bueno, ya estamos A ver, a ver, a ver Está todo el mundo contigo aquí, hombre A ver, vamos a ver, Mar Bueno, que enhorabuena, porque se lo merece Porque nos ha dejado a todos impresionados Que en un cuerpecito tan pequeñito Puede haber tanto arte Esa gran voz, con esa gracia Esa forma de moverse Nos ha cautivado Y bueno, y lo de tus compañeros Vamos a trabajar Y vamos a construir A ver qué pasa ¿Vale? A ver ¿Vale este qué número es? No, es este Perdona, que nos quedaba uno ¿Vale? Gracias.